Después de que se sospechara que el divorcio de Jessy Uribe y su expareja fue a causa de la supuesta relación que está empezando con la cantante Paola Jara, muchas cosas se han dicho sobre la ex del cantante. Aunque hayan salido a la luz pública fotos y algunas evidencias de que Jessy sí podría estar en una relación con la cantante popular, Sandra Barrios, la expareja del santandereano, se habría pronunciado al respecto solo para indicar que su relación había terminado por infidelidad, pero en ningún momento dio un nombre fijo. Mientras tanto a Jessy se le ha visto enfocado en la música dando conciertos y también es un papel de jurado de Yo me llamo, mientras Sandra ha estado al cuidado de sus cuatro hijos fruto de esta relación. Sin embargo en los últimos días la ex del cantante decidió publicar una imagen que está dando de qué hablar en redes, pues aunque la tradicional fiesta de Halloween pasó hace casi un mes, Sandra compartió una fotografía donde aparece con varias personas disfrutando de lo que sería una fiesta de disfraces. Barrios no es muy activo en redes sociales, pero ahora es la sensación cada que se pronuncia, pues se convirtió en el centro de atención de muchos usuarios de Instagram tras conocerse la noticia de su divorcio con el cantante de música popular. Después de que muchos criticaron su relación por la diferencia de edades, ella es nueve años mayor que él, ahora cientos de seguidores le expresaron su apoyo por demostrar el gran amor que siente por sus cuatro hijos, fruto del matrimonio de diez años con el intérprete de Dulce Pecado, y por los que manifestó que seguirá su vida con la mejor energía a pesar de ponerle fin a esta relación. En la fotografía que compartió en su cuenta oficial se le ve luciendo un corto y muy ajustado vestido con unas medias de malla, además de un pronunciado escote que resaltó su figura. Por medio de otra cuenta de Instagram, que sería de una de las personas con las que compartió en esta fiesta, se puede ver fotografías que captan más detalladamente el cuerpazo de la mujer que muchos elogiaron en redes sociales, asegurando que le ha sentado muy bien el divorcio. Además, muchos aplaudieron su valentía de continuar su vida de la mejor manera, a pesar de que los inconvenientes que han pasado en los últimos días a causa de su separación se han reflejado en este cambio positivo y tranquilo de Sandra. Con mensajes como hay que divertirse, te lo mereces todo, que viva la soltería, estás regia, los cibernautas le demostraron empatía y apoyo a la ex de Jessy Uribe.